Vale, listo, silencio. Motor. ¿Rolando? 216 cuarta. Acción. Yo por el preso he venido y a castigar este exceso. Yo acá le tengo preso por lo que acá ha sucedido. ¿Vos sabéis que a servir pasa al rey? Soy su juez, yo. ¿Vos sabéis que me robó a mi hija de mi casa? ¿Vos sabéis que...? ¿Vos sabéis cómo ha atrevido Rubén un monte, mi honor? En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapeado con ladrillo puertas y ventanas. No encerraron entre murallas mi pensamiento. Residuo en las estrellas. Señorito, yo lo siento más. Se me ha vuelto a trozar el hueso. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, hijo, levántate, que tienes que ir a clase. En realidad nuestro trabajo consiste en contar la vida de nuestro alrededor y las cosas que ocurren de la marea más emocionante que se pueda. ¿Qué escándalo es este? ¿Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques? Esto tiene matar a los mascotas, pero me vais a soñar. Ganar, perder por poco o por mucho, gustar a los que están viéndoos o desagradarlos, esos son circunstancias ajenas al sentido que debe tener cada acción vuestra en el transcurso de los partidos. Hay que jugar para sentirse bien en el trabajo, para notar que se aprende cada día, que tiene sentido la preparación. Y cuando notéis todo ello, tendréis la sensación de que estáis viviendo. Importa estar vivo, pensarlo, repetirlo cuando ya no podáis más. Hay que seguir, seguir aunque no se vaya a ninguna parte.